Cierto, pero como ya lo he dicho, no podemos hablar de este hallazgo por el momento porque todavía no hemos hecho la presentación oficial de lo que hemos encontrado hace unos meses en el santuario histórico de Machu Picchu. En el santuario histórico. ¿Usted sabía que había estas cámaras, aparentemente cámaras funerarias, o usted se encontró con ellas casi, digamos, imprevistamente, de casualidad? No fue de casualidad. En realidad fue un turista francés que en 2010 ha sido bloqueado a Machu Picchu con las lluvias al mes de febrero y que nos ha contactado hace más de un año, diciéndonos que tal vez había encontrado una entrada. Nosotros hemos pensado que este turista estaba un poco loco y hemos pedido si podía mandarnos unas fotos y como nosotros desde casi 15 años hacemos investigaciones al norte de Cusco y que habíamos encontrado varios sitios en contextos funerarios, hemos pensado que podía ser el caso. Que podría ser el caso. ¿Usted es consciente de que...? Así que hemos presentado un proyecto de investigación sin escalación ante el Ministerio de Cultura en 2011 y hemos realizado estas investigaciones a Machu Picchu en abril del 2012. En abril del 2012, con autorización del Ministerio de Cultura, etcétera. Claro. Como usted dice, ¿no? O sea, con todas las formalidades legales, digamos. Exactamente. Correcto. Bueno, lo desagradiciendo, los artículos parecidos por internet hablan un poco de polémica con el Ministerio de Cultura. Ya. Y nosotros no tenemos ningún problema con esta institución, queremos trabajar con ellos. Entonces, se trata seguramente de uno de los hallazgos más importantes de esta época. Sí. Es nuestro sentimiento y queremos que todos los peruanos aprovechen de este evento. De acuerdo. Señor Thierry, para conocer más o menos su perfil profesional, ¿usted se dedica a estas actividades hace tiempo? Yo soy peruano de corazón y trabajo aquí desde 1998 a través del Instituto Incavi, que es un instituto de investigaciones arqueológicas. Investigaciones arqueológicas. ¿Qué otros lugares ha trabajado usted o ha investigado usted? Hemos trabajado principalmente al norte de Cusco, en las provincias de Calca y de la Convención. Correcto. Hemos encontrado 113 sitios arqueológicos y ciudadelas completas que hemos registrado al Ministerio de Cultura, porque siempre trabajamos con el Ministerio de Cultura en el marco de proyectos de investigación. Y, bueno, como lo he dicho, hemos encontrado necropolis, fortalezas, ciudadelas magníficas en la zona de Yacora y Avero, del santuario de Megantoni. Y hay un potencial arqueológico muy, muy grande en esta zona. Bueno, entonces el trabajo, la experiencia que usted tiene en la zona es enorme, por lo que me está diciendo. Pues estos hallazgos son realmente impresionantes, es un cúmulo de hallazgos francamente impresionante. Sí, justamente el Ministerio de Cultura está preparando una declaratoria para declarar estos sitios como patrimonio cultural de la nación. Efectivamente, que es el procedimiento formal. Volviendo al tema de la hipótesis de Pachacute, por supuesto usted no ha dicho que ha encontrado la tumba de Pachacute, pero se ha comenzado a especular. Por las características de la tumba, se dice que hay restos de oro también en la tumba, ¿es correcto esto? Bueno, son hipótesis. Hipótesis, ya. Es obvio que no se puede afirmar cualquier cosa, este tipo de cosas. Solo será con la apertura del baño de acceso. Claro, eso es lo que hay que abrirlo. Hemos detectado un material arqueológico, la presencia de material arqueológico, que parece muy importante. Me parece muy importante. Por las características del material que ustedes han encontrado. Por la naturaleza del material arqueológico y por el contexto general del recinto, donde hemos detectado las cavidades. Ajá. Son varias cavidades. Varias cavidades, correcto. Y depósitos de metal. De metal, de metal que hay que chequear adecuadamente, etcétera. Pero, en fin, por lo que usted vislumbra, por lo que usted ve en esta primera etapa, se trataría de una tumba de alguien muy importante. Parece ser el caso. Podría ser una confirmación de la hipótesis del arqueólogo Guillermo Lumbreras, que desde años se considera Machu Picchu como el mazoleo de Pachacu. Claro. Él ha hablado sobre ese tema. Ahora, él parece que considera también poco probable que ese hallazgo sea efectivamente de Lumbreras, iba a decir, de Pachacu. Perdón. Pero, claro, eso es lo que usted tampoco está diciendo. Encontré la tumba de Pachacu, señores. Nosotros no podemos decir, hablar así. Como lo hemos dicho, hemos encontrado algo que parece muy importante. Parece muy importante. Y será con la apertura del bano de acceso y con otro proyecto que hemos presentado ante el Ministerio de Cultura. Ante el Ministerio de Cultura, correcto. Sí. Y esperamos que será posible hacerlo en colaboración estrecha con el Ministerio y dar al patrimonio mundial y al patrimonio peruano este gran hallazgo. Para nosotros no hay ninguna duda que se trata de algo muy importante. Algo muy importante. En todo caso... Seguramente va a cambiar nuestra imagen de Machu Picchu. Bueno, seguramente. Si fuera así esto, esto es una sospecha que vale la pena profundizar. Eso es lo que usted está diciendo. Exactamente. Vale la pena profundizar. Hay que ponerle medios para esto. ¿Cuánto cuesta hacer esto? ¿Con qué medios debería usted y su equipo contar para poder realizar ese trabajo bien una vez obtenida la licencia respectiva? Bueno, nosotros no queremos buscar financiamiento afuera. Aquí en Perú tenemos toda la tecnología, todos los financiamientos para hacer este hallazgo y este hallazgo debe de ser un hallazgo 100% peruano. El Instituto Inquerí es peruano, 90% de los profesionales que trabajan con nosotros son peruanos y necesitamos de socios, etc., etc., peruanos, de empresas privadas y instituciones que nos apoyan. Que financien esta cuestión. Bueno. Exacto. ¿Por qué le gustó tanto el Perú a usted, señor Terri, cambiando un poco de tema que se ha fincado acá? No, no he escuchado. Usted dice que se enamoró del Perú, usted se siente absolutamente peruano. Sí. ¿Qué ocurrió en su vida cuando llegó al Perú para que se sienta tan peruano? Yo me enamoré de la gente, del pueblo peruano, de su historia, de su cultura y sueño de vivir aquí desde mi niña, desde que tengo ocho años. ¿Desde ocho años sueña usted con vivir en el Cusco? Exacto. Sí, para mí es una felicidad de vivir al ombligo del mundo. El ombligo del mundo. En nuestro Cusco. Bueno, pues a lo mejor le gustó el cómic de Tan Tan cuando viene al Imperio de los Incas. Sí. Tal vez. Voy a ver si es eso. Muy bien. Señor Terri, muchas gracias por esta información. Invito a los cusqueños a venir a nuestra presentación dentro de dos semanas, más o menos. Dos semanas van a presentar este allejo. Al Cusco. Gracias. En el Cusco, por favor. Muy bien, interesante lo que nos cuenta este arqueólogo francés con amplia trayectoria en nuestro país. Nos contaba alguno de sus anteriores... ...